Bueno campeones y campeonas, aquí tenemos chelas con botana 2 por 59 pesos, estamos en la estación botanero Oaxaca, desde aquí les voy a presentar una Pulsar 200 que estaba de lujo, del color de los Simpsons, vamos a verla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También participaron mujeres andando en moto y hubo una carrera que se dice la que llega más lento a la meta, es la que gana sin bajar los pies. Así que las chicas también participaron, camarita corre video. Gracias. 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 Gracias.